¡Ok, gang! La reliquia nos indica una ubicación con un círculo en rojo y allí es donde podremos encontrar las gomas lisas. Vale, ahora a continuación os voy a dejar el mapa y la ubicación exacta de las gomas lisas. Así que nada, yo os dejo con el resto del vídeo, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Le dais me gusta, me lo compartís por las redes sociales y me comentáis que os ha parecido. Y bueno, yo ya lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto compañeros, chao. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.